Sigue temblando en Ecuador, con constantes sismos de magnitudes entre los 6 grados. Actualidad y noticias del mundo. La tranquilidad no llega a Ecuador tras la fuerte actividad sísmica que se sigue sintiendo. Los pobladores no duermen tranquilos por el miedo a un desastre mayor. Los temblores no han cesado desde el sábado 16 de abril. Se registran tres fuertes sismos en Ecuador de magnitud 6,0 y 6,2. Este jueves se han registrado una serie de fuertes sismos en Ecuador. Los epicentros de los tres sismos, dos de magnitud 6,0 y uno de 6,2, se localizaron cerca de la costa del país. Dos de ellos a una profundidad de 10 kilómetros, y otro a 4,17 kilómetros, informa el Instituto Geofísico. Se informa que los temblores se sintieron en la capital ecuatoriana. Los temblores no han cesado desde el sábado 16 de abril, cuando un mortífero terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudió el norte de la región costera del país. El sismo dejó al menos 570 personas muertas, mientras que 155 personas permanecen desaparecidas, y los heridos se cuentan por miles. Según el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el daño provocado por el terremoto se ha elevado a 3 mil millones de dólares, un 3% del PIB. Este miércoles Correa anunció cuatro medidas económicas de carácter urgente necesarias para una recuperación del país, que, afirmó, tardará años. Entre ellas, mencionó el aumento de varios impuestos, y la contribución de quienes ganan más de mil dólares mensuales con un día de sueldo. Actualidad y noticias del mundo.